¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando sobre Paulo Londra, Big Ligas, Obey on the Drums, Dookie, Dillon, Bluntet Battle, Kinder Malo, Echo, Muere Joven y Yonze. Así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Ahora sí, iniciamos. El día de hoy les vengo a recomendar un tema de Reset que lleva por nombre Destrucción. La verdad es que está muy bueno y a todos los que vayan a comentarle algo, los estaré saludando. El único requisito es que me envíen la captura a mi Instagram. Solo así de esa manera podré saludarlos en uno de mis próximos videos. Paulo Londra dejó de seguir a Big Ligas en Instagram. Esto sucedió hace poco, unas cuantas personas me contactaron a Instagram y me dijeron Daikon, Paulo dejó de seguir a Big Ligas, ¿qué está pasando? La verdad es que no es la gran cosa que deje de seguirlo. Tendremos que esperar a que pase algo más, pero por lo pronto les digo que no, no se se esperen tanto que esto no significa nada. Seguimos con Big Ligas y Obi Only Drums. Big Ligas y Obi compraron seguidores en Instagram. Esto es algo que me estuvieron mandando también y es que si ustedes se dieron cuenta de un momento a otro, subieron un par de seguidores más de lo habitual. La verdad es que sí, diariamente suben seguidores, pero aquí como que hubo algo, un detallito que no muchos se percataron. A continuación les muestro las estadísticas de la cuenta de Big Ligas. Como ustedes pueden darse cuenta, viene subiendo un promedio de 300, 400 seguidores, pero el día 20 de noviembre subió 4,000 seguidores y el 21 subió 11,000. Algo que pues aquí como que no es normal, por así decirlo. Pero a los días siguientes subió nada más 46, bueno restó 46, el 23 se le quitaron 1,000 seguidores y el 24, 500. La verdad es que esto posiblemente sea una compra de seguidores, ya que los días siguientes no debió de haber perdido nada. Realmente no lo necesitan y aquí es donde nos preguntamos el por qué lo hicieron. Lo mismo con Ovion The Drums. Como les digo, el 20 de noviembre y el 21 es cuando hay una anormalidad en su cuenta. Por ejemplo aquí Ovion The Drums subió 6,000 seguidores y el 21 subió 9,000 seguidores. Y los tres días siguientes perdió un promedio de 1,100 seguidores. Como les digo, esto no es normal, posiblemente compraron seguidores, aunque pues como les digo, la pregunta es para qué los compraron si no los necesitan. Seguimos con Duki. Duki al borde de lágrimas comparte su tristeza sobre las personas que antes estaban a su lado y ahora no lo están. Hace poco Duki por la madrugada subió un par de videos en donde lo veíamos muy triste y Duki contaba de que se sentía triste porque personas que anteriormente estaban a su lado cuando Duki dio el boom, o sea, cuando se hizo famoso, muchas personas se empezaron a juntar a su lado. Ahora esas personas ya no lo están, se están alejando. Esto porque posiblemente encontraron otro trabajo gracias a Duki, porque encontraron una manera de hacer plata gracias a Duki, todo a la ayuda de Duki. Entonces Duki subió el siguiente video. Esto posiblemente tenga relación con lo que hace poco dijo de Oniria y del sello discográfico que estaban armando, ya que también Nehuen publicó unas historias de que ya tenían a su nuevo sello y curiosamente yo vi a Midel y a Isia dentro de esas historias. No sé si formen parte del sello o simplemente sean como invitados o no sé cómo podría decirlo yo. A continuación les dejo el video de Duki y también les dejo las historias que Nehuen compartió. Aunque no estoy confirmando 100% si eso tenga que ver con esto, aunque la probabilidad es muy alta. Y es normal, siempre está en el lado tuyo, todo se te acerca, todo disfruta del party, ¿no? Hasta que ellos están bien y se dan cuenta que ellos pueden armar su propio camino y su propia vaina y ¿qué hacen? Pum, te sueltan las manitas y te dicen, chao papi, no me acuerdo quién sos, no me acuerdo todas las cosas que hicimos juntos, no me acuerdo la mano que me diste, no me acuerdo como me ayudaste a estar acá, no, no hay, qué loco, bacho, qué loco, eh, ellos le dilamos a todos, bacho, eh, qué loco, ¿no? Que yo siempre fui así con todos y la de la escena, y ustedes saben a qué me refiero, no me refiero a los 4 millones de siguen de la lista, me refiero a los que me siguen en Instagram y me venían antes y ya no me ven, porque en el momento que les subió a subir, en el momento que les sirvió a subir, se subieron, hicieron sus pesitos y después fue ahí, me chupó, yo, te dije de mí, ya, solo eso, no me importa, no me importa. Te invitaba para vos, que me molestabas en la escuela, hijo de p... La concha de tu madre, hija de tu madre, ¿me entendiste hijo de p... o no me entendiste? Por último, Bluntet Vato, Kinder Malo, Echo, Muere Joven y John C se montan en el remix de Superman sin capa, bueno el tema es de Bluntet y los nuevos artistas confirmados ya son estos, dentro de poco lo tendremos, así que les recomiendo esperar este temón que seguramente está muy bueno, de hecho Superman sin capa ya es un temón y ahora con estos nuevos artistas que se montaron, será un super temón. Así que nada, de mi parte esto sería todo, gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Por último, quiero responder a esas preguntas que me dicen que si esto es PowerPoint, si es PowerPoint, lo estoy utilizando ya que me está pareciendo una buena idea, al parecer me estoy ahorrando tiempo, bueno no lo he comprobado al 100 pero si me reduce un poquito de tiempo, de edición y pues quiero probar que tal me sale eso, aunque si los videos van a durar un poquito más ya que me estaría alargando un poquito con mi opinión, tal vez la de, tal vez no, posiblemente sí y pues nada, espero que le gusten estos nuevos videos, este nuevo formato y así.